Hola, buenas tardes. Discúlpenme por razones técnicas, no pude estar con todos ustedes a las 3 de la tarde, pero aquí estoy, no importa, voy a dejarles el video, no iba a perder el impulso ni la disciplina que tenía por hacer esto. Mi interés en este evento fue destacar, aprovechando la cuarentena y dentro de las cosas que programé como agenda, me interesa rapar mí, ¿verdad? Bueno, quería parecerme en algo a los monjes budistas, como una muestra de abandono al ego, bueno, más o menos, pero ya esto me va a crecer el pelo, no hay ningún problema. Entonces, les comentaba que me fui por los premios Nobel, en general quería mirar, haciendo un repaso de todos los premios, incluso el premio Asturias, que es como el más reciente que tenemos, y hemos observado que siempre a través del año no nos estamos quejando las mujeres gratuitamente, porque de alguna manera la condición patriarcal del manejo de estas sociedades que han venido en camino todo el tiempo, obviamente la mujer no había dado, se le había reconocido el valor fuerte, máximo, si fuera feminista, hasta que ahora por fin ya como que nos entendemos que no hay diferencias, que tenemos la misma capacidad. mi interés no entrar aquí a foguear con nada, ni la competencia, con nuestros hombres, que son muy lindos, que los amo, que sin ellos pues sería difícil vivir, pero ese es lo que es, es la realidad. Entonces por eso, como un homenaje a estas mujeres poetas de tanto tiempo, que se tuvieron que dar una lucha muy fuerte para ser reconocidas y sus obras por sí, entonces he traído a colación precisamente este trabajo para compartirlo con ustedes. Entonces, decíamos que el premio Nobel fue destacado, o fue, se inició en el año 1901, como quien dice ya un poco más del siglo, y llevamos por encima de ese mismo número, obviamente, de certámenes, de los cuales solamente han sido otorgados en el transcurso de ese tiempo, de más de un siglo a 14 mujeres en literatura. De manera específica, en lo que yo me propongo es compartir con ustedes a través de cada martes la lectura de algunos de los poemas en el orden de la más antigua hasta la más reciente, de mujeres escritoras en el mundo que fundamentalmente tienen una obra grande en la poesía, porque pues también hay, de esos 14, hay 7 que tienen un buen trabajo, obviamente ensayo, novelas, pero hay una buena gama de poesía, por eso lo dediqué a las mujeres poetas de premio Nobel. Incluso la más reciente, el año 2019, cuando hubo el problema ya con el premio Nobel, que no se daba, que sí se daba por cosas de cuestiones de, como diríamos, de maltrato a la mujer que se dio, que descubrieron de acoso, quien obtuvo el premio Nobel, fue una mujer, primera vez periodista, pero obviamente también literata. Entonces, para este caso, vamos a comenzar a leer por nuestra poeta sueca, que ella, como les dije, hacía parte de la Academia Sueca también en su época, ella tiene de mucha fama universal, muy conocida y muy querida por sus connacionales suecos. Este poema que voy a compartir está intitulado, pero por eso no deja de ser esencial. Muchas veces no somos capaces de ponerle un título a un poema, a un texto, porque cubierta tantas cosas que nos quedamos cortos de pronto en enunciar. Dice así. Amaste, amiga, pero nunca más liberarás ya los goces del amor. El viento pasional te batió el alma. No escalarás las cumbres ya del júbilo, ni al seno del dolor descenderás. Ya nunca más. Amaste, amiga, pero nunca más. Tu alma se encenderá en llamas azules. Fuiste cual prado de marchita hierba. El fuego te abrazó en breves instantes. La llama y las ingenuas nubes negras dieron miedo a las aves que hacia el cielo le alzaron dando tétricos granidos. No, ya no arderás de amor jamás. Amaste, amiga, pero nunca más escucharás las voces del amor. Tu corazón es como un niñolazo, nostálgico, de juego y de aire libre. Nadie te evocará y aquellos tiempos serás cual solitario guardián. Ni han, ni han de hablarte, ni tú responderás. Ya nunca más. Él se ha alejado, hija. Él se ha alejado. Y con él los encantos del amor. Él, al que amaste cuando te enseñara a alzarte en alas del amor. Al cielo. Él, al que amaste tal como si el único, asilo en el bullizo ciudadano, fuese aquel que te supo el ofrecer. Ya se ha alejado el único que supo de tu hondo corazón abrir las puertas. Una cosa te quiero ahora rogar. No arrojes sobre mí el peso del odio. No es lo más débil. Ay, de lo más débil. ¿El corazón humano? ¿Cómo quieres que viva el mío bajo el triste peso de tus ideas dando pena al prójimo? O amigo, Si matarme quieres, no busques daga, soga ni veneno. Tienes solo que anhelas que me aleje de las verdes praderas de la tierra, de la rica belleza de la vida, que yo descenderé luego al sepulcro. Me enseñaste a vivir, me diste amor, y anhelabas el premio. Bien lo sé. No me ofrezcas tu odio. Amo la vida. No lo olvides. Estoy segura, en pero, en pero, que tendré que morir bajo el cruel peso del odio. Y termino así con un homenaje al primer premio Nobel de las 14 premios a una mujer en el año 1909. Que lo disfruten. Chao.